En marzo, éntrale a la sexta semana del conocimiento y entérate de los últimos avances tecnológicos. En abril, súbete al quinto verano con un científico, solicita tu beca y convive y trabaja con el investigador que más admiras. Estos son programas de la Academia de la Investigación Científica para el fortalecimiento del posgrado. Un encuentro de talentos.